¿Qué pasa con la Comisión Ambiental? ¿Se ha realizado alguna feria? No, es la primera vez que vamos a realizar esta feria de gestión ambiental con todos los integrantes. Tiene una magnitud bastante, mucho más amplia, muchas más horas, por supuesto, y una variedad de actividades. Dentro de estas actividades, pues, está también la, vamos a tener la visita de la compañía Fanny, que van a venir a hacer este, bueno, van a mostrar su arte que ellos hacen al desfilar, vamos a tener algunos concursos, tanto como teatro de los colegios, sobre todo sensibilizando en el tema de cómo se tiene que reciclar, en el tema de los residuos sólidos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para también contribuir a mejorar nuestro ambiente. Porque si nosotros a veces siempre estamos viendo, por ejemplo, de las grandes industrias, de las grandes empresas, pero nosotros también como vecinos tenemos que contribuir a que nuestro distrito esté limpio, saludable, y para eso, por ejemplo, no hay que ensuciar las calles, en casita tenemos que reciclar todos estos, por ejemplo, las botellitas de plástico, nosotros tenemos un programa en la municipalidad. Ese día, por ejemplo, en la feria van a estar presentes varias empresas privadas de Chancay, mostrando cuáles son esas tecnologías con las que ellos trabajan. También van a estar todo el tema de las empresas privadas, instituciones públicas, como el Hospital de Chancay, como Cernán, que es la Loma de la Chay, como, por ejemplo, también la Capitanía del Puerto, que tiene que ver con todo lo que significa nuestra costa marina. Bueno, vamos a tener una, digamos, una diversidad de instituciones y de actividades que nosotros vamos a venir programando durante todo el año. Es de la primera feria, la segunda feria, la vamos a hacer en el mes de diciembre. Esperemos la participación de todos ustedes. Vamos a estar de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, el viernes 10. ¿Usted cómo analiza la contribución de la población con el tema de los residuos solos aquí en Chancay? Mira, nosotros, gratamente, porque las personas están respondiendo a este trabajo en Chancay. Es un trabajo que viene ya de varios años y cada vez estamos ampliando, digamos, la cobertura. Y a donde vamos siempre, inclusive, hay vecinos que no están dentro de esta cobertura, pero que vienen y solicitan a la jefa de la unidad de residuos sólidos integrarse al programa. Entonces, es importante que si hay algún vecino que no está, por ejemplo, dentro de esta cobertura para recoger estos productos reciclados, puedan venir a la municipalidad a comunicarse con la ingeniera y ellos también hacen atención de esto. Esto también contribuye a qué? A que nuestra planta de tratamiento de residuos sólidos que se va a construir tenga mayor vida en el tiempo. Por ejemplo, estos productos que se pueden rehusar y reciclar demoran miles de años para que se puedan descomponer. Si esos productos se rehusan, eso significa que nuestra cantidad de basura va a ser menor. Entonces, la capacidad que tenemos en esta planta de tratamiento que se va a construir va a tener más años de vida, va a tener más años de vida útil. Y eso es bueno para, no solamente para nosotros que estamos ahorita, actualmente en Chancay, sino también para nuestras futuras generaciones. Es decir, no tenemos que trabajar solamente para el momento, sino también para el futuro. Y eso es un trabajo de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos.